Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Titanfall. Vamos a jugar en Osario Desgaste. Desgaste es un duelo por equipo, como supongo que ya sabréis si ya habéis visto mis vídeos anteriores. Pero quería hacer énfasis en este modo de juego porque hay algo, digamos, que me he estado dando cuenta, que he ido analizando durante estas partidas. Y es que en Desgaste, bueno, en realidad en el juego, hay digamos que tres tipos de personajes. Está el piloto, que somos los que manejamos a los humanos. Después están los soldados y los espectros, que son la IA. Y me los acabo de comer a todos, ¿sabes? ¡Oh! Vale, joder, es que no me esperaba eso. ¿Qué es esto? Ah, vale. Y pues nada, en Desgaste, al matar personajes de la IA, que son, pues, como dije, los soldados y los espectros, te suman puntos para ganar la partida. Por lo tanto, tú te pones el arma que llevo yo ahora mismo, la MK5, y te puedes hinchar literalmente a matar. ¿Cómo veis? Nada más a empezar habéis visto que me los comí aquí a todos. El problema de esta arma es que, de lejos, contra humanos, olvídate, ¿sabes? Es sexo anal, te follan el ano. Joder, madre mía. ¿Usted cree que es normal, colega? Pero en sí, el arma puede echarte una gran partida ahí. Ah, mira, mira, lo maté. Echarte una gran partida. ¿Dónde vas tú? ¡Anda, pero si te viento el bocote! ¡Tómalo ahí! ¡Paga, fanta! ¡Ey! ¿Dónde vas? Ay, se escapó a que me cargo eso. Ay, no quiere decir que te pones esta... ¡Pero si te estoy dando! No quiere decir que te vayas a poner esta arma y ya... Venga. Vas a ganar la partida y vas a ser puto amo, ¿no? Pero... Te haces una... Te puedes echar una gran partida. Puedes ganar incluso. Pero claro, eso depende de tu equipo. Yo ahora mismo... En mi equipo tengo... En el otro... O sea, en el... Coño. Bueno, tío. No jodas. En el otro equipo hay dos enemigos de... De... Prestigio 2. O segunda generación. Mejor dicho. Y claro, en mi equipo todos somos... Unos pagafantas. O no somos nadie. ¡Hala, hala, hala! ¡Viva la granada, bro! ¡Hala! Estoy aquí. Que yo no sé. Que este tío me está haciendo el amor. Vale. A ver, nos pudimos con ese. Toma, yo otro más. Venga, bien. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Ahí! ¡Morid todos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Me encanta matar! ¡Me encanta matar! ¡No, gente, claro! Eso está mal. ¡Quita, quita! Ahora mismo nuestro equipo está merendándose. ¡Hostia! Este tío le ha sido ayuda, creo. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Aguanta! Ve, yo me doy cuenta de que mi equipo le sí te ayuda. Y les ayudo. Esta arma me encanta. ¡Tac, tac! ¡Uh! ¡Uh! Por tres, chaval. La polla esta arma. Pues lo pongo porque tengo una mierda de vida ahora mismo, chaval. Ese es Prestigio 2. Es Generación 2. Por ejemplo. Ni más lejos. Por aquí hay, hay alguien. Míralo ahí. ¡Se va! ¿Qué? ¡Pero si te di! El problema es que esta arma para matar a gente tiene que ser... Ahí, ahí. Tienes que acumular. Hay que... Estoy aguantando todo lo que puedo. ¡Me cuido! Tardí mucho. Yo de repente bajé vida de más. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Vale, pero como veis... Vamos muy, 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 muy bien. Con el método que os dije, os podéis... Bueno, yo suelo quedar primero o segundo. Porque es que es la polla, ¿sabes? Muy, muy bueno el método. Mira, aquí hay un tío que está intentando... ¿Dónde voy? ¡Mierda! ¡Ah, no subí! Yo sé que me estoy arriesgando, porque... Relájate, chavalín, ¿eh? Que te veo emocionado con las patadas. Que ese se va a en plan... Va a en plan caráter. ¡Ve! ¡Aquí! 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 ¡Ve! Dispare. Yo en mi pantalla disparé, disparé. Pero vamos, disparé... A lo bestia. Lo activo, porque veo que tengo aquí a... Mister Potato. Él también tiene el escudo activado. Yo tengo algo que tú no tienes. ¡TOS HUEVOS! ¡Puto amo! ¿Qué? ¿Eh? No puede. Eso no me va a hacer nada. Vamos a ganar... ¿Quién me está apuntando? ¿Quién no sabe apuntarme? No lo veo, tío. ¡Joder! ¡Puta! Ten los huevos de salir. ¡No, no, no! A mí te me vas a poner a apuntar desde ahí. Anda, payaso. No me conoces tú lo suficiente. Nos faltan... Poquitas bajas. Mierda, por el lag quería... Apunté un poco más atrás. ¡Tómalo ahí! ¡No te me escapes, chavalín! ¡Dios mío! ¡Esta arma es increíble! Yo, la verdad, estuve pensando qué combinación ponerle al titán. Yo creo que tengo una buena combinación ahora mismo. Muy interesante. El tema de ventajas que tengo puesta. El arma, todo. No sé. Creo que está bien. ¡Bien! ¡Victory, hijo de perra! Sí, no puedo con todo. Porque aquí, 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 aquí. ¡Cien! ¡Uh! ¡Joder, pelo! Esta partida, la verdad, es que he usado bastante el titán. O sea, que no suelo hacer, en realidad. Me gusta más ir a mi bola. Toma, y a tomar por culo, titán. ¡Joder, otro! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Ahí quedaba alguien! ¿Veis? Eh... 115... Mate 16 pilotos, 43 de infantería. Eh... Sobrao. Con este método, si sois medianamente buenos, eh... ganáis la partida, y os hinchéis a puntos desafíos, y, vamos, os hacéis aquí de oro. De oro, así de claro. ¡Uf! Brutal, brutal. Pues nada, aquí se acaba el vídeo, y, pues nada, un like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!